Ahí están bastante cerquita parece Si Si, la imagen de la filmación no es tan buena como la de la foto Ahí está, va a llegar ya Enseñador de la camiseta sujita Ah, mi señora filmó eso donde llegar ahí Si Nosotros filmamos en la casa Eso es lo que hace la demora Si la gente viene Sin hacerle los chulitos tampoco A las preguntas, imagínense Yo imagino que no le paren Que no haya muchos problemas Porque ya lo contestó todavía Si no me veis que ya tiene dificultad en entenderlo el señor, ¿verdad? Y ese señor se ve bien gringuito Sí, ya la va a pasar Ah, le digo que fuera por la de la valla Voy a filmar a sus Yo la voy a poner en Facebook Y después le digo cómo encontrarme en Facebook Porque quizás esta película salga un poquito mejor Ya ustedes esperen que no haya nada más para pagar La filmación Está filmando el documento, ¿verdad? Si uno lo trae filmadito sale un poquito más rápido Mi señora se trabó por el idioma Parece que le preguntó algo Y ella dijo que no entendía No me pareció ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!